Pasen, queremos que conozcan por dentro a un gran grupo asegurador, Catalana Occidente. Nuestra historia se inicia cuando nace una pequeña empresa de seguros contra incendios, la Catalana, en 1864. Enseguida inició su expansión, ampliando su oferta de seguros y su red comercial, hasta que en 1959 se fusionó con la aseguradora Occidente, naciendo así Catalana Occidente. El Museo del Grupo Catalana Occidente es el lugar en el que se recogen más de 145 años de historia. Hoy el grupo incluye seguros Catalana Occidente, Norte Hispana, la Compañía de Defensa Jurídica DEPSA, la Compañía de Salud Cosalud, Seguros Bilbao y Cato Vida, además de participar en Crédito y Caución, líder de seguros de crédito en España y Atradius, la segunda compañía de seguros de crédito en el mundo. El Grupo Catalana Occidente también integra sociedades complementarias de seguros, como Tecniseguros, Prepersa, Orbita, Bilbao Vida, Bilbao Telemark o Catalana Occidente Capital Agencia de Valores. Asimismo, la estación de esquí Baqueira Breve, una de las más grandes del país y la que goza de mayor prestigio, es una sociedad participada. Más de 20.000 agentes distribuidos en más de 1.000 oficinas, ponen su experiencia al servicio de millones de clientes en toda España y Andorra. Distribución por número de oficinas. Distribución por porcentaje de facturación. Nuestro espíritu innovador nos hizo ser la primera empresa española del sector en utilizar la informática. Y hoy, gracias a nuestra permanente capacidad de innovación y adaptación a las últimas tecnologías, continuamos siendo la empresa de referencia del sector asegurador. Además, a través de nuestro centro de atención telefónica, podemos dar a nuestros clientes una atención personalizada inmediata y ofrecer una respuesta rápida en la tramitación de siniestros y en la contratación de nuestros productos. El crecimiento constante se manifiesta año tras año en las cifras de negocio del Grupo Catalana Occidente. El tener todo tipo de productos para cubrir todas las necesidades nos ayuda a ser líderes en el segmento del mercado familiar y de la pequeña y mediana empresa. Estamos en la Bolsa de Barcelona desde el siglo XIX y en el mercado continuo desde 1995. Nuestra evolución en los últimos años ha experimentado un crecimiento espectacular, muy por encima de la media del índice de referencia IBEX 35. Pero no todo son cifras y negocios. A través de la Fundación Jesús Serra colaboramos desinteresadamente con diversas entidades solidarias, científicas, culturales y deportivas. La solidez y la experiencia del Grupo Catalana Occidente nos permite mirar al futuro con ilusión y grandes expectativas. Gracias. Gracias. Gracias.